Contando con la presencia de cientos de personas, la mañana de ayer 17 de diciembre se llevó a cabo el festival navideño organizado por la administración portuaria integral a la entrada de las oficinas de la misma, en el que se entregaron juguetes a niños de bajos recursos y con capacidades diferentes de manos de turistas extranjeros que llegaron a bordo del carnival chunf, uno de los cuales iba disfrazado como santa claus, el evento fue organizado por los trabajadores de la api y contó con un divertido espectáculo a cargo de los payasos aguacate y bombita y una sección dedicada para que los pequeños se diviertan con diversas actividades. Reportó para ProgresoHoy.com, Daniel Hernández